Innovadora sí, más innovadora, claro. En Nashville, Tennessee, la actual campeona de SmackDown, que está imparable de ganar a la batalla real femenina 2021. Oye, se disparó como un cohete, fulgurante, brillando en el cielo. La increíble Bianca Belair. Esta mujer, desde que estaba en NXT, todo el mundo siempre supo que iba a llegar a donde le diera la gana porque tiene un talento ilimitado. Por eso, la forma en que usa esa trenza para ganar es lo que yo veo negativo, malo, inconveniente. Solamente una vez. Y lo hizo porque Bayley fue la primera en utilizar la cola de caballo de Bianca. Papá, mira. Oye, viene a enfrentar a Carmela ahora, cuidado. Una mujer que ha sido campeona también, que sabe mucho lo que tiene que hacer en un ring para vencer. O mucho de trampa también. Sea como sea. Increíblemente ágil, pero cuidado que esta es increíblemente sigilosa y tramposa. ¿Por qué me sigues mirando de esa manera? ¿Qué poco profesional eres? Bueno, sí, está esperando la campeonata de SmackDown en el ring, Bianca Belair. Así que, ¿cuál? Ay, qué original. Pero ¿sabes qué? Me encanta tu vestido, de todas formas. Sí, todo verdecito. Pero Bayley es correcta. Ah, sí. Bayley es correcta cuando dice sí. Ella ganó, Bianca, en WrestleMania para el campeonato de forma bastante dudosa. Bien por ella. Pero suficiente de Bianca y más de... Yo gané la batalla real femenina de WrestleMania, gané Money in the Bank, no una vez, sino dos veces, mamá. Y más importante que eso, yo soy excampeona de SmackDown, así que quizás lo de Bianca se sienta como una historia bonita de fantasía. Pero yo lo voy a acabar, su final feliz. Ahora mismo. Oye, qué odiosa, quiere acabar con el cuento de Adas y Bianca. Muy bien, ¿y por qué es odiosa? Porque diga lo que siente. Y lo peor es que se va a quedar con los crespos hechos. Bueno, Carlos, Carmela sabe muy, pero muy bien lo que tiene que hacer para ganar un combate. ¿Tú la has visto? Sí. And her opponent, from Staten Island. Es Staten Island, Carmela, oponente de Bianca Belair. Y es una lucha no titular, familia. Esta no es titular, pero venciendo aquí a Bianca a lo mejor, no sé, tal vez, quizás, posiblemente, consiga lo que desea. Yendo más en detalle a su triunfo en Money Bank fue la ganadora de la lucha con escalera de Money Bank a nivel femenino inaugural. Claro. Gran triunfo de Carmela. Claro, y le jugaron Kikiri Wiki diciéndole que fue ayudada, por cierto, Mecatrefe, que no quiero recordar. Y después la volvieron a hacer la lucha y ella volvió a ganar. Ha ganado muchas cosas. El campeonato de SmackDown. Y se escucha la voz de Bayley. Hola, SmackDown, traiganme una silla. Proceed. Oye, en la mesa de comentarios. ¿Cómo entró? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, papá. ¿Cómo no va a estar ahí ella? Y Bianca remete. ¡Wow! ¿Cómo castigan la zona media rápidamente? Allá contra la esquina a una Carmela que sale disparada, bofetada. Y vuelve a las andadas, Bianca. ¡Toma! ¡Toma! Pero mira, Carlos, qué respetuosa. No está haciéndole caso a la autoridad. Triturándole las costillas a Carmelita. Oye, como que la presencia de Ding Dong, Hello. No le va a convenir a Carmela porque encendió mucho más a Bianca a vender. Carmela utilizando las sogas. Y yo tiene la garganta para una Bianca que falla, pero logra tratar de cargar a la rival. Miren qué buena maniobra. Las pinzas invertidas con Carrusel. Y afuera termina Bianca. Te lo estoy diciendo. Carmela puede hacer cosas increíbles en el ring con tal de ganar una lucha. Arremete Carmela. ¡Qué tacleada de Bianca para ella! La dejaron viendo estrellitas. Mira, se va a meter con Bailey. Se va a meter con Bailey. Que conozco a Bianca. Se va a meter con Bailey. Miren. Levantando. ¡Miren eso! ¡Wow! Plancha. ¡No! ¡No! De Ángel. No, prefirió tirarla de vuelta al ring. Se le iba a lanzar a Bailey. Tú también lo leíste, ¿verdad? Se lo leíste. ¡Oh, qué va! ¡Ay, por favor, Carmela! No te hagas el motolito contigo. Ella venció a Bailey hace rato y eso no importa. Sí. Es lo que es pasado. La venció y todos sabemos cómo la venció. Porque la que comenzó a darle la cabellera, como lo está haciendo Carmela, fue Bailey a Bianca. Bueno, si no quiere que darle por la cabellera, que se corte el pelo. ¡Wow! Castigo de cara contra el filarín para Bianca. Buscando la victoria. De cargarla encima, enganche. Uno, dos. ¡No! Todavía no. Es muy atractivo ese cabello, como que le pongas un pollo frito frente a un hombre que tiene hambre. ¡Claro que le va a meter las manos! ¡Es obvio! Pues bueno. Y de qué se queja entonces, Bailey. No le resultó el plan. Le dieron con el arma que ella trató de utilizar. Era por el título, Cabriera. Se requiere un poco más de altura. ¡Ay! Y la retadora estaba haciendo trampa con la cabellera de la campeona. Bueno, la campeona debería dar el ejemplo, ¿no? Debería ser la correcta, ¿no? Le pagaron con la misma moneda a Bailey. Y aquí está haciendo lo propio Carmela. Una lluvia de codos. Y con ambos brazos. Mientras que Bianca está haciendo contacto con la soga. Si no le hace caso, Carmela, a la señorita árbitro. ¿Qué más se puede esperar? El mismo caso que le hizo Bianca a Belén. Arremetía. ¡Oye! Bianca se gana tremendo golpe con el antebrazo en la espalda. La cubren ahora en gancho en la mitad del ring. ¡Dos! Oye, Michael Cole va a aprender algunas cosas de Bailey. Qué bueno que ella está ahí para que lo instruya. Carmela brincando y muchísima presión a la campeona. Señoras y señores, Carmela venciendo aquí a la campeona. Podría conseguir otra oportunidad de acercarse al campeonato de SmackDown. Oye la gente, oye la gente gritando. ¡Y es T! ¡Y es T! ¡Y es T! ¡O sea, la mejor! Bailey diciendo en comentarios que ella todavía tiene que seguir probando que es el ejemplo a seguir. ¡Oh! ¡Qué rompeespina la rodilla de Bianca en la espalda de Carmela! Y eso le dolió a la niña de Southern Island. Yo creo que a Bailey le importa más que Bianca pierda el título a que sea ella quien lo gane. Tacleada con el hombro, Bianca remetiendo fuertemente sobre el abdomen de Carmela. Una y otra vez y la saca de la esquina para estrellarla de cara contra la esquina opuesta y contra la esquina adyacente. Limpiando el ring con Carmela. Ahí la frenaron. Se gana Bianca. Tres codazos. En línea. Quedó mal para la foto. La campeona viene el ataque aéreo de Carmela. ¡Peligro! ¡Vamos Mela! ¡Vamos Mela! ¡Mela es money! ¡Mela es money! ¡Y se lanza! ¡Mira qué bonita! ¡Oh no! ¡Mira la fuerza! Pero si fue capaz de levantar a Otis. Suplidora cruzada. Quedó desparatada Carmela en pie de guerra. Bianca Belén. Bianca Belén es increíble. Es una gran atleta. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que así se pueden hacer las cosas bien sin trampa? ¡Bolas guardas y qué impacto en plancha! Carmela a punto de guerra. La cuenta en dos y medio. No puede creerlo Bianca. Baby obviamente está un poco conflictuada con lo que está viendo porque le encantaría ver perder a Bianca Belén. Bueno, recibió algo muy exquisito por parte de la campeona y sigue con vida Carmela y también se aparta de Pelín cuando remetía a Bianca y Bianca se come el esquinero. Y eso sí le encantó a Bailey. Mira, 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 mira. Oh, cuidado, 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 Peligro. Tengo un jardín de rosas. ¡Ah! ¡Mira cómo la siembra! Haciéndole daño a Carmela la campeona con la ayuda de las guardas. Se gana, bofetaba, responde de igual manera que Carmela y ahora golpece antebrazo con ambos. Me encanta. Brazo en la espalda para Bianca. Cuando hace esa variante de código de silencio usando las cuerdas, Carlos, puede ser quizás ilegal, pero bellísima la movida. Muy difícil. Ella lo hace con una ejecución maravillosa. Carmela buscando la victoria sobre la campeona de SmackDown. Uno, dos y... ¡Oh! De cerca estuvo la señorita árbitro. Se va, se va. Se va. Cuento otra vez. Hay mucha fuerza todavía en las piernas de Bianca. La cuenta no pasa de uno y medio. Yo personalmente vi como que la cuenta llegó un poco tarde. Pero, ojo, puede ser que yo me equivoque, cosa que no suele pasar. Toca de espaldas, Carmela y problemas. Gran puente de Bianca. Gira, Carmela. La cuenta iba por dos. Contraatacando con el silencio. El código del silencio. Bueno, se lo quitaba encima. Bianca Barcega una tremenda patada en la zona media. Sigue el ataque de Carmela. ¡Oh, no! Le bloqueó el rompecaras a Carmela. ¡Oh, no! Quebradora. ¡Oh! ¡Y brutal! ¡Peso de la muerte! K.O.D. 1-2. Y eso fue... ¡No! Todavía no. ¡Oh, sí! Lo consiguió. ¡Sí, lo consiguió Bianca Barcega! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Quién va a ser la muerte! ¡El beso de la muerte fue en definitivo! ¡Y gana Bianca Barcega! Ahora, yo me pregunto inocentemente, ¿quién va a ser la mujer que finalmente le ponga un parado a Bianca Barcega en esta marca? ¡Ella se siente realmente la dueña y señora de esta división! Billy, por supuesto, riéndose de la campeona. En la propia cara de Bianca Barcega. Pero yo vi una victoria muy contundente aquí por parte de Bianca. ¡No eres nada! ¡No eres nadie! ¡No suba ese título! ¡Que tú no tienes nada de campeona! Lo está diciendo ella, ¿no? Yo estoy traduciendo para el universo. ¡Ella se siente muy bien! ¡Ella se siente muy bien! Absolutamente. Molesta. Bien acá. Como que la sacaron del cuadro a Belen.